Felicidades a Mateo, mil felicidades, un gran amigo, un gran compañero, un hombre de lucha, que día a día estamos en todos los años, la verdad es que haberlo conocido a Mateo fue para mí un mandato de Dios que me lo mandó para que él esté en el lado y para que trabajemos juntos, creo que es un tema de equipo, y más este equipo que tenemos acá yo creo que es un equipo inflexible y que vamos a ser, vamos a ser de este equipo el ganador de la dirección interna, vamos a ser de este equipo el ganador de la dirección interna, con el apoyo de Dios. Que Dios lo bendiga, gracias querido concejal Erick Humano, que gracias a usted, yo he conocido a Mateito, sinceramente somos un gran equipo, somos los que siempre estamos apoyándolo aquí a nuestro concejal y decirle que Dios lo bendiga, que lo viene de mucha salud y que la pasen muy bonita en este día de su cumpleaños. Feliz cumpleaños querido Mateito. Gracias a Dios por este momento, un día especial, Dios quiso que en este día y en esta fecha venga a conocer todas las cosas de la creación que él hizo en este mundo. Desearle lo mejor Mateito, un cariño grande, respeto, usted es una columna de esta estructura y estamos acompañando siempre a nuestro concejal y nuestro jefe departamental de nuestro partido de UCS. Mateito, Dios lo bendiga, ponme de bendiciones a usted, a su familia y a todo este equipo que trabaja de la mano de nuestro concejal de Erick Humano. ¡Bravo! Desearle lo mejor en este día de su cumpleaños, en el trabajo que usted está llevando a cabo en el distrito 7, así como el concejal de Erick Humano. Muchas felicidades Mateo a nombre de la coordinadora. Gracias. ¡Bravo! Queremos nosotros ser artífices de ese trabajo, entonces nuevamente agradezco y felicito al compañero Mateo por ser un engranaje del equipo que está trabajando para esto. Gracias. Quiero darle mis felicitaciones a Mateito, gracias por haberlo conocido, un hombre noble, un hombre trabajador y la verdad que si no fuera el concejal de Erick no lo hayamos conocido a Mateo. La verdad que este equipo nos fortalece, pese a las adversidades, a los propiedos que hemos tenido. Es un equipo, la verdad que yo estoy muy agradecida, no encuentro palabras al concejal y a Mateito, pero muchas gracias por tu amistad Mateo. Que Dios te bendiga siempre y sigamos adelante. ¡Bravo! Mateito, gracias por todo, de verdad de todo corazón. Que Dios me lo bendiga y siga cumpliendo muchos años más de vida. ¡Bravo! En esta noche tan especial que estamos festejando aquí a nuestro gran amigo Mateo, desearle muchísimas felicidades, que Dios lo bendiga en abundancia, que siga siendo esa persona sencilla, que no cambie. Y bueno, muchísimas felicidades y bendiciones para él en este día. ¡Bravo! Besarle todo lo mejor, que Dios lo bendiga, decirle que es parte de nuestra familia, él lo sabe y que lo queremos mucho. ¡Bravo! 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 a su lado, ha sido de mucha bendición. Concejal, yo aprendí y he aprendido y sigo aprendiendo mucho de él, la forma en como él trata a las personas, una persona política, líder, que realmente es digno de imitarlo. Es por eso que nosotros, este equipo, le damos siempre el apoyo a él, porque él nos enseñó a ser una persona sencilla, humilde, pero con un gran corazón, que apoya y respalda a los dirigentes, los vecinos. Tengo el gusto y el placer de poder acompañarlo a él, a muchos barrios, en todos los distritos de Santa Cruz, y la verdad que me siento tranquilo y feliz. ¿Por qué? Porque conocí a una gran persona. Así como cada uno de ellos, en mi corazón hay un pedacito, porque los llegué a conocer y fueron parte de mi vida, y fueron parte en el sentido familiar. Y es por eso de que les agradezco de todo corazón el que se tomen este tiempito y puedan compartir conmigo. Personas que tal vez conozco hace muchos años, personas que he venido conociendo en este tiempo, y realmente me siento muy feliz y muy agradecido. Muchas gracias a cada uno de ustedes, gracias, querido concejal. Siempre lo voy a apoyar y lo voy a respaldar, porque usted es una gran persona. Mi amistad siempre va a estar. Gracias, querido Mario, a ti también. ¡Feliz cumpleaños a todos! ¡Feliz cumpleaños a todos! ¡Feliz cumpleaños a todos! ¡Feliz cumpleaños a todos! Queremos que seas feliz, y que rinde tu corazón, que se oiga salpir ahí, el eco de nuestra canción. Se oiga salpir ahí, el eco de nuestra canción. Nunca hemos de regalar, solo nuestro corazón, que te vamos a entregar, en esta humilde canción. ¡Felicidad, felicidad, felicidad en tu corazón! Te deseamos agradar, que nos cumplas muy feliz.